Jennifer López en alerta máxima tras el arresto de Sean Diddy Combs. Resurde, señores, el caso del tiroteo, recuerden, con la expareja de Nueva York. ¡Vamos, mambo! El mes pasado yo hice un episodio hablando que de Shook Knight, Shook Knight tiene un podcast que se llama Collect Call, como tienen que llamar los prisioneros a las casas. Aparentemente algún colaborador graba sus llamadas y tienen un podcast en el cual está ganando dinero con eso. En eso él dice que Jennifer López, la razón por la cual se está divorciando fue porque la FBI le entregó evidencias a Ben Affleck de algunos videos de ella con P. Diddy. Eso se puede tomar como especulaciones, supuestas y alegadamente, pero es lo que dijo este ex, ¿cómo le voy a decir? Ellos eran enemigos, esa gente, la guerra de East vs. West, del oeste contra el este, Nueva York contra Los Ángeles en aquellos tiempos, por la cual perdió la vida Tupac y Biggie, tenía mucho que ver con Sean Diddy Combs y Shook Knight. Hablé de eso hace un mes, busque el video por ahí si quiere escuchar ese episodio. Pero en este caso, en este caso, al dir y caer preso, resurge. Este caso donde Shine se pasó 10 años de su vida preso, salió y supuestamente, digo yo, supuestamente y alegadamente, porque yo no estaba ahí y se han dicho muchas historias. Pero lo que se ha dicho es que Jennifer López fue la que entró el arma de fuego para la discoteca, Jennifer López fue la que le pasó el arma de fuego a Diddy cuando Diddy supuestamente y que tiró porque se estaba defendiendo. Se armó un tiroteo ahí por un asunto con otro ejecutivo, ganguero, no sé qué, el asunto que se tiraron tragos, se faltó el respeto y hubo un tiroteo y tres inocentes fueron avaliados. Y una de esas personas hoy en día está dando entrevista porque ella le habían disparado en la cara y nunca había dicho ni esta boca es mía porque según ella, Diddy puso un contrato en su cabeza o sobre su cabeza. Hoy en día está en el arte del diálogo una entrevista de más de dos horas, el cual le recomiendo que la vea, usted puede ponerle para que le salgan los subtítulos en español y usted puede escuchar lo que dice esta mujer. Ahí ustedes ven una foto de ella cuando tenía ese vendaje en la nariz como consecuencias del tiro que le pegaron en la cara. Jennifer López y Diddy salieron corriendo de la discoteca y más adelante lo atraparon y lo metieron preso y ambos tuvieron preso. A Jennifer López la soltaron, a Diddy lo soltaron también, fueron a juicio, el juicio duró un tiempecito y de ahí salió Diddy y otro compañero más libre y a Shine le dieron 10 años. Ahora Shine está hablando también, no solamente la víctima está hablando, sino que Shine también está hablando diciendo de que Diddy prácticamente lo usó porque él lo estaba defendiendo y Diddy llevó testigos para que lo condenaran y dijeran que el responsable fue él. Miren para que ustedes vean cómo son las cosas de la vida. Hoy en día nosotros tenemos a este hombre hablando, nosotros tenemos a esta mujer hablando y pueda ser que el caso vuelva a los tribunales, señores. Por eso Jennifer López está en máxima alerta. Ustedes recuerdan un videíto cuando la mamá de Jennifer López Guadalupe, Wendy Williams, le hizo una pregunta como que yo siempre me he quedado esperando que tú te juntes con Diddy de nuevo y Guadalupe la mamá desde la audiencia. ¡No, señor! Ustedes se imaginan una mujer boricua nacida en Puerto Rico, su hija en ascenso, que vengan y le hablen de este delincuente, de que su hija se junte con él de nuevo y se ve la doñita. Vamos a ver lo que dice la mamá y luego vamos a ver lo que dice Shine sobre este arresto de Diddy. Primero ponemos la entrevista de Wendy Williams o un extracto. Miren esto. Si recuerdan, la última vez que tú fuiste aquí, yo estaba diciendo que siempre podía ver que te volví con Puffy en un poco de forma. ¿I recuerdo que tú dices? Sí, o en mi mente... ¿O en mi mente? O en mi mente, se juntan permanentemente con Pitbull. Primero, Pitbull, es increíble. Todos los que vengan a vivir. Ellos tenían algo que decir. Sí, todos tienen una opinión. Sí, es divertido para mí. Pero, bueno, no... Señores, ahí vemos... Un extracto. No es lo que le preguntó Wendy Williams. Es la reacción de Guadalupe, la mamá de Jennifer Lopez, como quien dice, mi hija no, coño. Pero lo grande del caso es lo que dice Shine hoy en día, que es un ministro de su país. Está en la oposición, allá en la Cámara de Representantes. Vamos a escuchar lo que dice él después del arresto de Diri en cuanto a lo que sucedió en el 1999. No, ese es el artículo del periódico. Lo que queremos es el video. Cuando yo era un niño de 18 años, solo quería hacer nada más que hacer a mi mamá orgullosa, y hacer a Belize orgullosa, y hacer lo que todos queremos hacer, ser reconocidos por nuestro talento y tomar el mundo, yo estaba defendiéndolo, y él le llamó a los señores y llamó a los señores para testificar contra mí. Y él contribuyó. Él me sentó a mi prisión. Así que ese es el contexto por el que debemos siempre describirse esa relación. Sí, yo me sentí, me moví, me moví, pero no nos ponemos como si yo estaba en Miami por la Navidad y por la Navidad. Bueno, yo también me sentí una búsqueda con él. Yo también me sentí una búsqueda con él. Esta es una búsqueda con él. 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 de lo que los factos son. Este no era alguien que yo viajé con él y que él y yo disfrutó esta gran relación de relación de la verdad. Este es alguien que destruyó mi vida y que yo me forgave y que yo me moví y por el mejor interés de Belize, porque él estaba en una posición en ese momento para dar a las escuelas y que quizás investe. Yo no me denigaría intentar llevar la inversión a Belize y llevar la contribución a la educación a Belize. Pero no te distraerlo como si él y yo se hicimos un balón. Este es alguien que destruyó mi vida. Pero ¿me tomo alguna alegría o alguna satisfacción con lo que está pasando? No, no. Yo no. Yo no soy diferente de otros. No uno necesita ganar que me押en. No uno necesita sufrimiento. No uno necesita sufrir. At the height of your professional relationship, or thereafter through the reconciliation, when he was an instrumental part of promoting you through Revolt Media. Were you aware of these freak off events? And were you aware of them? Did you have any participation in them? Oh my goodness, Chulis Vásquez. Chulis Vásquez. Jesús Vásquez ¿Estás aware de los precoffs? No tenía nada que ver con Sean Combs La vida personal No interacción Todo lo que estaba Estaba en un nivel profesional Y le Vergonzosamente le dice Oye, ¿qué clase de pregunta es esa? Porque él está hablando De lo que sucedió De cómo él terminó siendo el Fogay O sea, que terminó haciendo tiempo Para que Diri siguiera su carrera Como empresario Y que luego Diri Cuando él salió Yo esto lo he visto anteriormente Fue a su país Y ayudó dando becas A estudiantes Y que hicieron un evento Para los jóvenes pobres En Inglaterra El cual Diri contribuía Porque el tigre tiene dinero O tenía Porque ahora él dice Que se preocupa por la cierta gente Que están dependiendo de él Entonces Le están haciendo esa pregunta Pero Si usted Toma el tiempo Y va Al arte del diálogo Se llama a sí mismo el podcast The Art of Dialogue Donde la mujer Que recibió el tiro Miren la foto ahí Como está tirada en cama En la cara Está diciendo Todo Sobre Ese caso Y ese caso Puede que Resurja Ahora En este Acusación Federal Que está enfrentando Diri Y si es así A Jennifer López La van a involucrar Ya sea Como testigo O ya sea Como Co-acusada Entonces Hay que estar Alerta Como lo está La muchachona Así que Puede ser Que Shuk Knight Tuvo razón Al decir Que Ben Affleck Zapateó Antes de que sucediera esto Shuk Knight Es un ejecutivo Shuk Knight Tiene relación Y conexiones Uno lo pensaba Uno pensaba Que era fábula Que era vaina Por el sonar En su podcast Pero mira Toda la vaina Que está pasando Uno no sabe Pero Hay que tirarlo Allá Así que Vamos a seguir Dándole seguimiento A esto Porque La cosa Se pone Fea Esta vaina Se jodió Como yo acostumbro A decir Así que me despido Hasta un nuevo episodio Vamos a seguir Dándole seguimiento A esto Porque Tengo Una entrevista Pendiente Con un pana Mío Que duró Más de 15 años En prisión federal Y me dijo Algunas cuantas cositas Acerca de lo que Hacen los abogados Cuando visitan Presos De alta categoría Así que Nos vemos En el próximo episodio Manténgase en sintonía Suscríbase De like Active la campanita De notificación Para que no se pierda Ninguno de los episodios Que nosotros Enganchamos En YouTube Así que Ya ustedes saben Señores Yo soy Mike De Dome Para The Heights Podcast One Love ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.